Tiene 750 de vida ¿Al mago? Sí, tiene 750 dañis de vida ¿Al mago? El inquilibrado, hombre Seguro, ¿eh? ¿Que te cuento? ¿Que te cuento? ¿Que salió? ¿Que salió? ¿Que salió? No me deja de vivir, hombre Y a saber a quién saca el nombre ¿Va a sacar a Kule, no? ¿Te imaginas que saca a Kule, no? ¿Por descarte? ¿Te imaginas que saca a Kule? ¿Va a matar el ese? No, va a sacar a Kule Es un poco buen porque va ¿Que por tú lo van a dar esto? Y yo a este no lo puedo tanquear, ¿eh? De controlar Hola, tú, que los esqueletos que tira tienen lava, ¿sabes? Nooooooo No, pero se lo aguantó en la mente ¡Pum! Hola Hola ¿Que va? ¿Que va? ¿Que va? Me has bateado Hola, pero como va a tener la lava, los esqueletos que invocan, estamos locos, hombre Estamos locos ¿Pero miras esto? Estamos locos ¿En qué mundo vivimos con él? Estamos locos Estamos locos No, tío, este es peor que te salga este Yo sé que no me hemos llevado a ver al otro Y es que no me han recibido las creencias Eso sale